La revelación 83, aquí está el PIBE 10 El PIBE 1083, como todos los muchachos de Chicanos en el ring Han de estar mañana respondiendo con colosinas Están también 768 de constitución Y también lo harán en el caos, 820 de corón Ya lo saben, ahí están con colosinas y caramelos Estos valientes, reforzados titanes Enfrentando al PIBE 1083, Indómito Bravío Llega Ivano La experiencia De este partido Gitano, eh Gitanazo él Qué buen físico, elasticidad Vamos a ver una acción También trata de emularlo al PIBE 10 bailando también Y hará cosa de gitano, Jorge Árbitro, Carlos Márquez, el lanche ruso Gracias, Jorge Bueno, ahí está, Carlos Márquez La recomendación, Carlos Márquez Yo vuelvo de una relax Pero por favor, señor Márquez Quisiera verlo comportarse con propiedad Teme la satisfacción de verlo actuar correctamente Ahí está el PIBE 1083 Ivano Buen físico Vamos a ver qué es lo que se hace Ahí está Tendía la mano al PIBE 1083 Se ha sorprendido Ahora para el PIBE 1083 Vean ustedes Bote de antebrazo Y el PIBE 1083 Lo tiene para tomar el PIBE 1083 Para que llegando al PIBE 1083 Azotándolo con violencia Bueno, dejo Pelón la cuerda Sintiéndolo PIBE 1083 Quinta al público, por supuesto Al PIBE 1083 Qué manera de votar Son unas quebradoras violentas En ese volteo El PIBE 1083 Vamos PIBE 1083 Lo pide el público Menudo, va para el patrón De acuerdo, va a volar Quedó prevido De acuerdo, cae Violentamente a Risa Trata de recorrarse Bueno, inmediatamente Ahí está Ahí está la dinámica muscular La elasticidad Dejen entrar Van a entrar ¡Tanto esto! Una tijera Invertida Una tijera cruzada Invertida Y se va para la tijera Ahora en el candado Volando Lo tiene enganchado El candado de aceite Sobre Lola Atrabándolo Vamos a la cuenta Márquez Está en la espalda Márquez Está en la espalda Qué cosa Parece mentira No hay forma De hacerlo entrar El razón Al señor Márquez PIBE 10 Aquí está el público Sí, sí, sí PIBE 10 Por supuesto Es el héroe Es el Todo lo que puede Finicipar Para los cinco Ahí está la doble Catada Va en directo Tocacando Muy bien Va a caer violentamente PIBE 10 Que hasta este momento Hace un montón De intenso castigo Por parte de Ibarón Gracias Qué bueno Ahí la vemos a Paulina Encabezando el grupo De niña Qué bueno Vamos a ver Si puede De alguna manera Llevarle Transportarle Toda la fuerza Viene la posición Una patada De canduro Perfecto Otra vez En el golpe Violento Ibarón Va para el encanso Lo tiene con golpe De cerrado Para el candado Sobre el uno Atrabando No vamos Marca la cuenta No, marca la cuenta Vamos, marca la cuenta Se da el tiempo Le da el tiempo suficiente A Ibarón Para que se recobre Marca Es lamentable La actitud De la Florida Adelantada Tras Tendido De cabello Para golpe Violento Sobre la región Dorsal Trata de recobrarse El pibe De 10 Viene la patada Ibarón Tremendo Y espectacular El tiempo Que bien trabaja Que bien trabaja Desde el punto de vista Personal Lo trabaja muy bien El pibe De 183 Y va a venir Doña Más De la desalificación El público reacciona Pero corrupose Corrupose Ha habido un ataque Aunque merecido Pero todo el ataque El ataque Del pibe De 183 Va para la patada Los dos Volados Salió Y ahí está La niña Elegantemente Atrabiada Por ese acuerdo Tan simpático El asalto Es partísimo Es un poco más De lo que significa La expresión jugada Con el pibe De 183 El aplauso Para el pibe De 183